Ya estamos contactados con nuestra segunda entrevistada de hoy, vamos a hablar con ella sobre el tema de la propuesta que ha presentado el Poder Ejecutivo de Reforma del Poder Judicial y ya estamos en contacto con la doctora Mónica Cuñarro, que es fiscal, fiscal criminal, especialista en Administración de Justicia, profesora de la Facultad de Derecho de la UBA y con ella vamos a estar charlando y compartiendo con vos una reflexión sobre esta situación y sobre esta propuesta de reforma. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Oscar Castellucci y Oscar Merlo, que saludan desde No Miren por Otras. Hola, Oscar, tanto tiempo. Qué gustoso. Un gusto. Que esto sea una excusa para saludarnos de nuevo. Bueno, queríamos charlar con vos. Estuvimos hablando en la primera parte del programa con Raquel Huitis, una mamá luchadora en el tema de los derechos humanos, contra los bienes institucionales, sobre la situación del Poder Judicial, como de algún modo preludio, lo que queríamos charlar con vos y tener tu mirada de especialista sobre la situación actual del Poder Judicial y en ese contexto de la reforma. De esto queremos charlar y te dejamos porque sabemos que vos tenés muchos lugares donde abordar esta idea de compartir con los oyentes tus futuras. Bueno, en primer lugar, voy a tratar de que no sea una explicación demasiado técnica porque no es la idea. Cuando uno, digamos, habla de una reforma, de una reforma judicial, parecería ser como algo muy distante y lejano para la gente. Entonces vamos a empezar a sacar ese lenguaje que usamos los abogados que no lo entienden a nadie para hablar de un lenguaje llano. Bueno, la justicia forma parte de uno de los poderes políticos. Cuando uno está planteando una reforma, también está planteando una reforma política. Y yo, por ejemplo, digo, voy a reformar la salud en la Argentina y lo que hago es disolver el Ministerio de Salud. No solamente estoy haciendo una reforma que puede ser criticada por buena o por mala, en mi caso, digamos, claramente, por suerte, tenemos ahora el Ministerio de Salud, sino que también es una posición política. En la Argentina, vos tenés que todo el sistema de justicia, durante prácticamente casi toda la historia política, no ha tenido ningún tipo de reforma. Cuando tuvo algún adhivo o ativo de reforma para democratizarla, porque no es democrática, sin lugar a dudas vos me decís, y yo te digo el juicio a la Junta, es decir, el 83. En eso estamos de acuerdo, que eso fue un proceso democrático fundacional. Ahora, desde ahí, desde ese momento, que se intentó hacer, profundizar la reforma federal en serio, que se lleva adelante el diseño, la implementación, es decir, todos los instrumentos que se necesitan para democratizarla con lo que se conoce como Proyecto Mayer, vos recordarás que ese proyecto ingresa al Congreso y es votado a favor por el peronismo, y por una, no recuerdo qué ruinas había en la Unión Cívica Radical de ese momento, se dividieron y no salió. Ese proyecto recontrademocratizaba a la justicia en el sentido de que el juez dejaba de ser un señor feudal. El juez es lo más parecido al señor feudal. Tiene un distrito en La Cava, en Provincia de Buenos Aires, en cualquiera de sus provincias, y que maneja expedientes durante cinco años, entonces vos estás imputado durante seis años, ocho años, esto no le sirve al imputado, y porque seis años no es justicia para un imputado, o sea que sea absuelto o condenado, a través del proceso escrito de un expediente, con lo cual no tengo ni que hablar a la locura que ha llevado el último gobierno, en donde se han inventado causas, testigos, no lo digo yo, sino que fue probado en el juzgado de Dolores en una investigación judicial por parte del doctor Alejo Ramos Padilla. Ahora, si a todo esto vos le sumás, que eso se replica en la justicia de la gente más vulnerable, es decir, en la civil patrimonial, en los temas de las mujeres que piden cuotas de alimentos, en la justicia laboral, en la justicia de la seguridad social, tienes una justicia que no sirve, digamos, que no es ni peronista, porque no le sirve a la gente, a las personas más vulnerables, pero tampoco le sirve a la justicia y a la política. ¿Por qué? Porque te tiran expedientes, denuncias y se ha perdido el rumbo con el rol que tiene la justicia para pasar a ser un espacio en donde se dirimen cuestiones políticas. ¿Cuándo arranca esto? Esto arranca con el menemismo, con la creación de los juzgados federales y el poder de competencia que se le da a esos juzgados federales. Entonces todo ese proceso, que solamente tiene una interrupción, que convirtió en lo que se dice hasta a un juzgado, le decían la embajada, el territorio autónomo de Comoropi, tiene un corte en el 2014, con la reforma que envía, me parece que estaba como presidenta Cristina Fernández de Quisner. Entonces vos tenés dos momentos, el que te digo con el proyecto Mayer y un segundo momento en el 2014 cuando se envía un proyecto de reforma de acusatorio con el cual el juez funciona como juez de garantía, nada es secreto, no hay nada en papel, vos tenés seguridad ya sobre la lección pública y de hecho eso está funcionando en todos lados, menos en la justicia federal, como si fuese un país totalmente distinto. Entonces, la reforma... Una pregunta, si esto es así como vos describís y lo comparto, ¿por qué hay esta cerrazón mediática y política para frenar un proyecto de reforma? Mirá, no lo sé, lo que yo sí te digo es que nadie puede estar en contra de una reforma, digamos, de la justicia, nadie, ni siquiera los propios políticos, porque han probado lo que ha significado esta cosa exponencial de locura de una justicia dedicándose a lo que no se tiene que dedicar, como disminuir conflictividad política. Es decir, no le ha servido. Hemos visto, escuchas que eran supuestamente reservadas, que se las encontraba la gente en los parques, es decir, una cosa demencial. Lo que yo digo es que desde ese momento hasta ahora, y aún con este proyecto, esta estructura de sistema de organización judicial que es heredado de la colonia, con su práctica del juez todopoderoso, con sus rutinas, ese diseño feudal del juzgado con un territorio propio, con cortes de empleados que funcionan autónomamente, sin control alguno, se mantiene. ¿Por qué te digo se mantiene? Porque vos de tener, si vos estás diciendo del lado político, como 12 jueces, no vamos a generalizar, pero digamos una justicia, para poner un ejemplo, como lo pique, no me sirve, y vos en lugar de agarrar los 200 fiscales que tenés y ponerlos directamente a trabajar con el acusatorio, este reitido está vigente y funciona. Creás, llevas a 46 juzgados a la Cava, de modo tal, que van a seguir estando de turno una semana, durante todo el año, y van a tener mayor cantidad de jueces federales en la Cava, en 14 kilómetros de territorios, como la provincia de Buenos Aires o Córdoba, es muy contradictorio. Eso sí que es contradictorio. ¿Me seguís la lógica? ¿Por qué? Porque ese juez va a seguir como un señor federal, porque va a tener una corte de empleados, porque se van a seguir manejando de forma privilegiada, y el ciudadano pierde su garantía. ¿Por qué? Y porque el juez va a seguir delegando funciones. Entonces, esas investigaciones las van a seguir diciendo de la misma manera. ¿Por qué? Porque el actor central vuelve a ser de nuevo en este proyecto el juez. ¿Entendés lo que te digo? No el fiscal. En el acusatorio el actor central es el fiscal. Mónica, Oscar Merlo te habla. ¿Cómo te va tanto tiempo? ¿Qué decís? Ojalá. ¿Cómo andás? Mirá, no, vos decías que la no reforma, oponerse a la reforma, no le sirve a nadie, pero sin embargo vos misma estás dando argumentos de que sí le está sirviendo oponerse, porque si se cambian algunas reglas de juego, por ejemplo, haciéndolo más abierto, creando más juzgados, quitándole concentración a tan poquitas manos que resuelven causas de distinto tipo, hacen que el control sea político, el control de las corporaciones, sea menos posible de llevarse a cabo, con lo cual hay razones claras por las cuales ciertos sectores y la oposición que están aliados con las corporaciones y con los medios de comunicación hegemónicos, no quieran que se produzca esta reforma. ¿O no es así? Mirá, yo no sé, lo que yo te puedo decir como especialista es que en lugar de llevar a una cantidad exponencial la creación de juzgados que es necesaria, vos tenés a todos los fiscales, que además vos pensás que, digamos, capacitar a un fiscal y que un fiscal esté capacitado en el acusatorio no es soplar y hacer botellas, que lleva años. Pensá que un concurso promedio son cinco años, que el de juez en promedio son cuatro años, por eso hay cosas que yo te digo que veo bien, es decir, la reforma del Consejo de la Magistratura, la discusión propia, digamos, de la Corte, lo que sí, si la esencia es el juez de nuevo de instrucción, ¿me seguís? Esa justicia federal, digamos, a ver, ¿cómo te puedo explicar de manera que me entiendas? Lo que, el lawfare no es una creación académica, porque el lawfare es una creación metodológica en donde vos tuviste en el lawfare dos coautores principales. El juez de instrucción, que se adueñó de los casos como propios, y en un expediente escrito como una parte de una cultura burocrática. Entonces, el nombre de todo es conocido. Entonces, este diagnóstico del lawfare, vos lo llevás al plano concreto, y el dueño y el constructor fue un juez de instrucción, y vos seguís con la idea del juez de instrucción, y seguís con esa idea, y no lo cortás por los sanos, de una manera transparente y menos opaca para la sociedad, como es el juicio contradictorio, en donde vos tenés, y yo estoy ahí sola como fiscal. Yo tengo el juez, el juez de garantía, discuto con la defensa, en una audiencia, consiglio, digo, si esto es oportuno o no es oportuno, los expedientes no tardan más de un año y medio en cerrarse. Entonces, esta cosa a mitad de camino es con lo que a mí me parece que es contradictorio. Vos no podés hablar, en todo caso, hablar de que vos estás planteando una reforma en donde vos funcionás febrero. Bueno, bárbaro, estamos todos de acuerdo en que hay que funcionar los febreros, creo que en eso no va a haber nadie que tenga un problema. Pero la razón del lawfare que tuvo un autor principal, y es ese señor federal que es el juez de instrucción, vos no lo cambiaste, porque vos lo tenés que cambiar con los fiscales. Y vos los fiscales, si esperás los concursos y todo lo demás, en un país, digamos, con la pandemia, con la deuda que ha quedado, lo podés tranquilamente transformando esos 200 fiscales y auxiliares fiscales, entonces vos no hay manera de que ese juez pueda hacerlo secreto, porque va a ser muy difícil el control, el control del expediente. Vos los tenés todo el tiempo a los fiscales rotando, los podés armar en equipo, los podés armar por índice de litigiosidad, por los temas que más te interesen, de la manera que eso te ocurra. ¿Se entiende? Entonces el juez es un juez de garantías y está obligado a hacer la audiencia, pero de esta forma en la cual vos pasás de 12, sumás 11 y sumás más, pero no pones actor central al Ministerio Público Fiscal que no aparece, es como un poco contradictorio y es un poco lo que a uno le genera algún tipo de, ¿cómo te puedo decir? De duda hasta política. ¿Se entiende? O sea, yo creo que el actual gobierno ha intentado poner fin a un sótano de la democracia como es la AFI, ¿ok? Y el secretismo. pero si esta pretensión que se postula como surge el discurso presidencial para cambiar el estado de cosas en la justicia, la verdad es que me permito opinar que el camino que se está eligiendo no solamente va a ser inadecuado, sino que se va a terminar convirtiendo en una recontra, algo que te puedo decir, una recontra, reforma donde estos tipos, estos jueces van a tener más poder. Es como que vos implosionabas políticamente lo que fue la creación de Comodoro Pib durante el menemismo, ¿se entiende? ¿O es muy raro lo que digo? No, no, se entiende, se entiende, Mónica. Te pregunto, de la mirada de los fiscales, corriéndonos un poco del tema, ¿no? O quizás también vinculado con esto, el hecho de que siga ocupando el cargo un procurador interino. ¿Esto no juega de alguna manera con esto que vos estás diciendo, digamos, esta limitación al terreno de los fiscales, o sea, que no se avance en la designación de quien está propuesto, que es, creo, el doctor Rafecas? Sin dudas. A ver, sea Rafecas, o sea quien sea, ya esto lo digo como fiscal, nos urge tener un procurador, procuradora, lo que sea definitivo que se vote, porque vos tenés que esa institución que se creó en el año 94, que le dio un capítulo en la Constitución para que tenga un rol que iba camino al sistema Cusató, que está muy bien, y estaba muy bien, con un procurador interino, la verdad es que te debilita. A eso sumarle cómo se fue la anterior procuradora, es decir, hay un debilitamiento institucional y la verdad es que es muy importante tener un procurador, como también hubiese sido muy importante o necesario tener dentro del grupo de asesores, a quienes van a tener 90 días para hablar de la reforma, si vos realmente lo querés hacer adquisitorio, tener gente representativa o que sepa de temas de ministerios públicos, lamentablemente, qué sé yo, me decís un nombre y te digo, bueno, Mayer, obviamente, lejos, lejos, pero bueno, lamentablemente falleció, pero digo, vos fijate también que dentro de este grupo de notables vos tenés una persona muy reformista en toda su vida, como Ardañán, con la policía de Buenos Aires, pero también la corporación funcionó de modo tal que el acusatorio les tiró a medio camino, ¿te acordás que se tuvo que ir y que tuvo que renunciar cuando planteó reformas profundas tanto en el campo, lo destaco porque no es que tenés mil personas reformistas en la Argentina, sin duda Ardañán es uno, con respecto a la fuerza de seguridad, es el único hombre que yo cierro los ojos y digo, bueno, a ver, ¿quién reformó las fuerzas de policiales desde el regreso a la democracia? Ninguno, él, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, y con respecto al sistema de justicia intentó algo, viste, con lo que fue con el código mixto, ahí las corporaciones obviamente no quisieron, como siempre se te van a poner ahora, vos fijate el poder que tienen, que vos tenés llorados, tenés 45 veces más, y bueno, y después no hay más dentro de ese grupo de gente que sepa concretamente sobre ministerios públicos. Y ahí hubiese estado bueno hasta, no sé, que forme parte de este Consejo de Asesores el mismo Rafelka, o alguien que haya pasado o que haya trabajado temas de reforma en el Ministerio Público Fiscal. Pues no, no son muchas las personas. Yo podría haber sido la misma ex procuradora, este, bueno, Graciela Reilly falleció, pero ella fue coautora, yo fui coautora con ella del primer proyecto de ley del Ministerio Público, eso es como que veo, esto te falta, digo, si elige ese el acusatorio, ¿no? Exactamente, y no nos queda mucho tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte, Mónica, hablando del sistema judicial de la cabeza que es la Corte, digamos, ¿qué verías necesario de modificar en la Corte? Porque no es solamente una cuestión de cantidad o de número. No, claro, claro. de especificidades, de especificidades, que me parece que este tema también tiene que ser incorporado en la discusión. Bueno, claro, por eso mismo yo digo que es una cuestión también de política no partidaria, sino política judicial. ¿Por qué? Porque vos no te olvides que todo esto que fue, y cada dos minutos lo repito, porque si no mañana me encuentro con que me armáramos un medio administrativo que está tan de moda. Naciones Unidas cuando se pronuncia con Sallán que indica cuáles son los problemas de la justicia argentina, uno de los problemas que indica no solamente las escucha dentro de la Corte, sino cómo funcionaba la Corte con el esquema federal. Acordate que eso era una unidad. Entonces, esto tampoco es un tema de números. Si vos querés hablar de números te digo y la verdad que tengan 10.000 expedientes por año es insólito, va a ser una delegación de la delegación. Después los expertos dirán si se tienen que armar más salas, menos salas, pero digo, el concepto hasta ahora digamos que no viene funcionando bien y no porque lo haya dicho yo, sino porque lo dijo Naciones Unidas la Corte debe estar muy tranquila porque este proyecto tampoco toca demasiado. Digamos, no es, te voy a repetir, no es una reforma que vaya a lo que fue esa reforma de Alfonsín o lo que se intentó en el 2014. Después el tema de los números yo coincido con vos y no se trata de eso. Para mí se trata de cambiar un modelo y no solamente en el campo penal pero en el campo penal la tenés más fácil porque ese código ya está y ese código que es el de 2014 se aplica. Es decir, yo todos los días tengo o si hago una conciliación sí o no, una suspensión de juicio aprueba sí o no, salgo como Doropi. Con lo cual además ahí tenés una cantidad de gente súper capacitada del 2014 hasta ahora que no te significa una moneda. Es más, las salas que hay ya en Cava existen en distintos tribunales horarios y qué sé yo, sobran. Ni siquiera tenés que construirlas. No tenés que crear estructuras, no tenés que crear nuevos cargos de jueces, no tenés que crear nuevos cargos de fiscales, sino transformarlos en los que están y se termina el poder de esas 12 personas o de 12 personas donde vos le metés 200 fiscales. Decime, ¿cómo arreglas? ¿A vos te parece que se puede arreglar con semejante cantidad rotando? Es imposible. ¿Se entiende? Pero no sé, por ahí me equivoco y hay algo que no sé o que lo veo o que se me escapa, pero yo creo que está muy bien, o sea, estoy a favor de una reforma judicial, pero creo que el camino que se está eligiendo no es adecuado. Perfecto, está clarísimo, Mónica. Te agradecemos muchísimo bueno, tu claridad y aportar un debate en el cual está tan depreciado, ¿no? Porque vos podés tener diferencias y plantearlas sobre cuestiones de método. Yo cuando escucho que se oponen a la reforma judicial porque significaría una erogación muy cara por los cargos que se crean en parte de la pandemia me parece que se está haciendo una disminución de un planteo que debiese ser mucho más más profundo. Claro, claro, claro. Bueno. Así que, bueno, te agradecemos mucho y que estés siempre... Gracias a vos. Un abrazo y un beso enorme. Gracias.